En esta época de otoño ocurrieron diferentes giras de diferentes sociedades de criadores. Lamentablemente no puede participar en todas, hay otras tareas para hacer, pero sí participamos en la gira de la Ideal, donde se estuvo presentando un poco cuáles son los objetivos y los resultados que la majada que el sur tiene en la estación Ciudad en Cerro Colorado, donde se busca con esta alternativa para campos de cristalino y sierras del este, estar produciendo lanas finas de buena calidad con también lo que es la producción de corderos pesados, o sea, es posible unificar en una alternativa esa opción. Después en la gira de la sociedad de Merino Duni, presentamos un trabajo que el sur hizo de caracterización de lanas Duni, vale recordar que esta es una raza que se introdujo en el 2002, son pocos los lotes puros que existen en el país, la gran mayoría son productores que han ido absorbiendo sus majadas con esta opción, y bueno, lo que se presentó fueron resultados de 3 años, 2015, 2016 y 2017, y bueno, básicamente hablando un poco qué tipo de diámetro, qué tipo de rendimiento al lavado, cuáles son, digamos, los valores de color que estas lanas producen, y bueno, es una de las alternativas también que como productora de lana fina, y además de carne, hoy el productor uruguayo tiene, y o sea, estas dos razas son las que en el caso de Cerro Colorado, son una de las alternativas que se tiene, con el objetivo de estar produciendo lanas finas, que en estas zafras, como hoy veíamos en esta reunión, han tenido destacados precios, o sea, los valores que los productores vendieron fueron bien auspiciosos, y todo indicaría que se van a mantener estos buenos valores en el mediano plazo, y también la posibilidad de estar produciendo el cordero pesado tipo azul, que bueno, en términos de carne, es digamos, de las alternativas también atractivas, que hacen del rubro vino una opción ganadera interesante en términos de ingresos tanto por lana como por carne.